Y ya no puedo caer, ya no puedo caer Nena disculpame, te ilusioné, yo no lo quise hacer Se creen el amor cuando es real y se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu piel, y como olvidarte muy bien Ya no puedo caer, ya no puedo caer Baby no, baby no Ella casi ni sale, la traición no es amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga, que se olvide que esta es su canción La noche te feo, por las niñas dos horas Mil horas Mi perro